Con el director técnico de atletismo del Liceo Nueva Generación de Leobán le hace noticias para conocer la labor que cumple con los jóvenes de este plantel educativo. Súper bien, cada año que va pasando pues los resultados son muy buenos, tenemos atletas en todas las categorías y ya en los rendimientos nacionales y hay uno también de talla internacional como es Lubin Caro. El Lubin Caro quedó su campeón nacional en 150 y 80 metros planos, el cual le dieron un cupo a nivel suramericano, en los intercolegiados suramericanos en Cochabamba, Bolivia. De este grupo de jóvenes del Liceo Nueva Generación se destaca a Lubin Caro, quien ya obtuvo figuración internacional el pasado año en Bolivia. Pues el año pasado fui directa en Colombia y con eso fuimos a los Juegos Suramericanos en Cochabamba, Bolivia, en el cual pude agarrar una medalla de oro y una medalla de plata en las pruebas grupales. Para este director técnico el potencial de sus dirigidos es alto.